En el día de hoy te estaré mostrando la mejor manera a la hora de coser o ablandar la yuca, así que vamos a comenzar. Antes de ablandar la yuca claramente que tenemos que pelarla, así que aquí tengo dos pedazos de yuca, esto lo voy a estar pelando y te estaré mostrando de paso como pelar la yuca. Ya que he visto mucho video donde se pela la yuca y de toda la manera que hacen para pelar la yuca de ninguna manera es así. Esta tiene una sola manera que es la siguiente que te estaré mostrando. La estaré cortando en rodajes un poco gruesos para que veamos juntos como pelar la yuca. Vamos a tomar un rodaje en nuestras manos y vamos a proceder a hacer el siguiente corte. Recuerden que a la hora de realizarle el corte a la yuca lo que te recomiendo es que use un cuchillo pequeñito sumamente afilado por si es la primera vez. Aquí tengo el rodaje, aquí tengo el cuchillito, este es bien pequeñito. Lo que voy a hacer es que con la punta del cuchillo estaré haciendo un corte bien profundo a lo largo. Una vez realizado este corte lo que vamos a hacer es que con la lama del cuchillo estaremos en el mismo corte que hemos hecho colocando la lama. Una vez colocado estará sacando hacia afuera y de esta manera le vas a estar retirando la cáscara a la yuca. Como te puedes dar cuenta es sumamente fácil y rápido. Nuestra yuca está pelada. Una vez que hayamos terminado de pelar la yuca, esta la voy a estar cortando a la mitad. Yo suelo cortarla así para ya luego hervirla. Y el hilo que siempre tiene adentro la yuca, esto yo no lo voy a estar retirando. Porque la verdad que una vez que la yuca esté blandita se le puede retirar a la perfección. Entonces no hay necesidad de cortárselo. Además que si lo hacemos ahora cuando la yuca está dura, pues ella lo que va a hacer es que le va a llevar un poco más de masa. Entonces no es necesario. En esta ollita estaré colocando bastante agua y aquí estaremos colocando la yuca. La estaré cocinando por aproximadamente unos 7-10 minutos. Ya en 10 minutos ella es tan blandita. Estos 10 minutos que te he dicho no quiere dejar dicho que en 10 minutos tu yuca va a estar lista. Absolutamente no. Hay tipos de yuca que se ablandan de una vez que en 5 minutos ya están blandita. Hay otro tipo de yuca que duran 15 y 20 minutos. Esto pues yo no te puedo decir qué tipo de yuca es porque la verdad es al azar. Muchas veces yo compro una yuca y en 10 minutos es que se me ablandan. Otras veces la compro y en 15 o 20 minutos es que ya están blandita. Esto depende mucho el tipo de yuca que es. Ni siquiera tú mismo puedes saber qué tipo de yuca es porque la verdad es que no lo dice. O sea, nada más tiene que tener la suerte de comprarla y que se ablanda a la perfección. Una vez que ya estén blandita la vamos a estar retirando del agua y la vamos a servir. Como se pueden dar cuenta de esta manera han quedado. Lo que te recomiendo siempre una vez que ya tú la veas que estén blandita la retires de una del agua. No la puedes dejar en el agua porque si no ella lo que va a hacer es que se va a ablandar más. Y si son yuca que son blanditas lo que van a hacer es que se van a desbaratar. Lo ideal sería sacarla del agua y ya luego pues cuando te la quieras comer te la comes. La estaré sirviendo en este plato. No le estaré retirando el centro de la yuca. Esto lo puede hacer el que la esté comiendo al momento. No es necesario que se lo retire porque es solamente un hilito y esto no tiene nada que ver. No es que molesta. Y ya por último le estaré colocando un poco de cebolla a la vinagreta que he preparado. Que siempre la yuca, esa cebolla no puede infartar. Le dan un toque increíble. Así que nada. Esta información ha llegado hasta aquí. Cualquier duda o cualquier pregunta coloque me debajo en los comentarios y ya te estaré respondiendo. Recuerden que aquí arribita le estaré dejando siempre un link con las recetas que preparo cuando lo voy a acompañar. En esta ocasión fueron la cebolla a la vinagreta. Se lo estaré dando por aquí arribita por si le interesa. Y nada. Yo espero que este video te haya gustado. Si ha sido un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal. Déjame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.